La 59ª semana de la radio y la televisión se realizó en las instalaciones de la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. En ella, los radiodifusores de toda la República se reúnen para abordar los temas de mayor relevancia para el sector, así como refrendar su compromiso con la sociedad mexicana. En la cumbre del evento, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció con el premio Antena CIRT por su trayectoria en la radio a José Bonilla Robles, presidente de Grupo B15. Por su trayectoria en radio, recibe el siguiente reconocimiento, José Bonilla Robles. Bueno, José y yo tenemos una amistad desde hace mucho tiempo, se sintió muy contento por la amistad que tenemos y me felicitó mucho por el desarrollo que hemos tenido en nuestra industria y nos dijo tú y yo, además coincidimos en que llevamos el mismo rumbo dentro de la política, dándome a entender, los dos somos priistas y los dos estamos dentro de las luchas sociales tratando de mejorar el país y nosotros tratando de contribuir en lo que podamos en nuestra región que es Zacatecas. Al evento asistieron los secretarios de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de Senadores, además de la familia Bonilla Gómez como invitados especiales. Para el Grupo B15, pues es un reconocimiento más a la labor que hemos hecho durante todos estos años y que pues definitivamente mi papá es quien la ha encabezado. Me siento súper orgullosa y yo creo que en muy buen momento se le otorga este reconocimiento. Pues es para mí un orgullo y una satisfacción ver que reconozcan a mi padre, que realmente ha hecho un gran esfuerzo desde que inició con la primera estación de radio y pues lo que ha logrado, ¿verdad? Y todo por el bien de la comunidad y con mucho servicio social. Yo estoy súper feliz y emocionada con este premio que recibió mi papá. La verdad es que no es más que el reconocimiento a todo su esfuerzo a lo largo de toda su vida. Pues un premio muy merecido por su trayectoria y estamos muy contentos de haberlo acompañado y ojalá haya más éxitos. Bueno, pues para la familia Bonilla, Gómez, pero creo que para todo Grupo B15, para muchos zacatecanos, pues es motivo de orgullo. Yo que te puedo decir que es mi padre, estoy muy orgulloso de mi papá. Creo que es un radiodifusor que ha venido pues desde locutor hasta cronista deportivo, después a concesionario y bueno, pues como lo ha visto mucha gente también en Fresnillo, en el estado de Zacatecas, brinca de la radio hacia la televisión primero por cable, después como cableoperador, ahora ofreciendo servicios de internet con la infraestructura más moderna que existe en el país. Creo que es un caso de éxito, no nada más a nivel Fresnillo, no nada más a nivel Zacatecas, sino a nivel nacional. El premio se entrega cada año en el marco de la tradicional comida de radio y televisión que la CIRT realiza. ¿Qué tal? Los saluda Jorge Zarza. Señor Bonilla, quiero solamente darle un abrazo y felicitarlo una vez más por este premio Antena CIRT. Que haya muchos éxitos. Quiero mandarle un fuerte, fuerte abrazo a Pepe Bonilla, a quien conozco desde hace muchos años, siempre haciendo el mejor esfuerzo por tener la mejor radiodifusión. Gracias Pepe por todo este trabajo. Felicidades. Un evento muy emotivo, muy digno de enorgullecer a todos los fresnillenses por el logro de este compañero nuestro de Fresnillo, Zacatecas, que ha destacado a nivel nacional en la radiodifusión y ahora incursionando también en la televisión y en el internet. A mi amigo Pepe, felicidades, enhorabuena y a toda su familia, un abrazo. Tengo una gran satisfacción de haber sido reconocido por la larga trayectoria que tenemos como radiodifusor y de haber nacido, como lo dijimos allí, en una estación de radio primero rentada, después comprada con 250 watts de potencia. Ahora esa estación de radio tiene 50 mil watts en AM, pero tiene 100 mil watts en FM. Pues no nos hemos quedado estancados en radio, hemos seguido avanzando conforme avanza la ciencia en televisión, nueve sistemas de cable en el estado de Zacatecas y desde luego estamos también vendiendo internet, nos estamos actualizando de acuerdo como es la tecnología en las comunicaciones. Creado en 1987, el premio Antena Cierte es el reconocimiento de la industria de la radio y la televisión a las mujeres y hombres cuyo talento y capacidad han permitido el desarrollo de los medios de comunicación mexicanos. Informa para B15 Noticias, desde la Ciudad de México, enviado especial, Pedro Pablo Rodríguez.